Me despierto con un puto peso encima, salgo a la calle sin un puto peso encima El más obeso en la cima de esta tarima, llamada vida, me está alterando la arritmia Cambio la muerte por vida como la alquimia, sabe que es de sabios verle dormida por la avaricia Tomándote de flor y pondio con Alicia, aceptándole los besos pero hasta el cariño envicia Hasta Cerbero se duerme si le acarician, mi cariño más severo y oscuro como morticia No soy tendencia más y la última noticia, que nunca se sabrá por mi abuso de la codicia Le dije te amo pero al chile nunca sobrio, su vacile está en su vile saliendo del purgatorio Metafórico alcohólico, sufre en el manicomio, pensando en el futuro y promesas del matrimonio Le dije al diablo vete pero no se va, dice que cuando yo no esté él va a estar Le dije al diablo vete pero no se va, dice que cuando yo no esté él va a estar Le dije al diablo vete pero no se va, dice que cuando yo no esté él va a estar Le dije al diablo vete pero no se va, dice que cuando yo no esté él va a estar Cuando yo no esté él va a estar Y le miré mientras me besaba la frente, para ella tan normal yo respiraba diferente Aspiraba hacia otra gente, le gustaban ojetes, yo tan ojete pero no lo suficiente Guerra en tus ojos, tenías a tu niña en Siria, tendencia a kamikaze como soldada valiria Delicada mariposa, patitas de bailarina y ese culo redundante se mueve hasta la piscina Te escucho en eco, tu voz era mi doctrina y el polvo de sus alas me alivia como morfina Mi palpitar en boom va sonando como gorila y las fotos intimando guardadas en mi mochila Me quema el tímpano si sus pechos son témpanos, me depravo el destino como debajo de un muérdago Escupe rabias o es mordida de murciélago, mi esquizofrenia greta hija de puta ven y pruébanos Asqueroso y delicioso como tuétano, el pecado en nuestras manos ven y ruéganos Esos senos que me miran dicen muérdanos, culos como kilos en la casa solo muévanos No he seguido tu corriente, me salí del río, de esa forma tan ardiente de sufrir contigo Recipiente frío, maloliente umbrío, la cabeza de la bestia en un mundo sombrío Y esa cáscara que llevarás por cara engañaba como mampara, perra de mirada clara Significaba que cuando la fornicara la abrazara como amada para que no vomitara Y fue al infierno pero me limé los cuernos por consejos impropios dentro de la voz de un cuervo Es la casa del demonio, ve los cuerpos y sus caras forradas por fuera de mi cuaderno Le dije al diablo vete pero no se va, dice que cuando yo no esté él va a estar Le dije al diablo vete pero no se va, dice que cuando yo no esté él va a estar Le dije al diablo vete pero no se va, dice que cuando yo no esté él va a estar Le dije al diablo vete pero no se va, dice que cuando yo no esté él va a estar ¡Suscríbete!